¿Cómo sabes que para nosotros es importante que estén entrenados? Más allá de que estudien, se capaciten, que estén entrenados. Y por eso trajimos hoy un simulador que es del Consejo Nacional. Y viene viajando por todas las provincias y nos viene dando la capacitación. Gaby, medio como epicentro aquí en la Ciudad de la Falda porque hay bomberos de otros lugares, ¿no? Sí, en realidad que es la sede de la agrupación. Por eso es que siempre terminan llegando a la Ciudad de la Falda. Jorge, ¿qué le podemos contar a la gente en cuanto a la capacitación? Bueno, el entrenamiento que se va a llevar a cabo hoy aquí en la localidad como primer día es parte de un programa federal que comienza en marzo y culmina en diciembre recorriendo prácticamente la totalidad del territorio federal para llevar un entrenamiento de la misma calidad y naturaleza a todos los integrantes prioritariamente que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y a través de una serie de convenios también nosotros tenemos la posibilidad de capacitar a las fuerzas federales y provinciales operativas en el país en lo que tiene que ver en este caso particular con este simulador en una modalidad de búsqueda-rescate en espacios confinados. ¿Qué podemos contar a la gente de las características de la unidad? Bien, las características técnicas, lo que nosotros podemos recrear en el interior de este trailer es una estructura de tres pisos, o sea, una casa de tres pisos que ha colapsado sobre sí misma, cada piso sobre el otro formando una serie de túneles de difícil acceso en el cual nosotros planteamos tres niveles de dificultad, o sea, tres ejercicios uno primario, en el cual, digamos, las condiciones son, digamos, óptimas hay visibilidad, no hay un ambiente demasiado agresivo eso tiene que ver con un proceso de que el participante se pueda aclimar y comprenda claramente las consignas para ir elevando a lo largo del día la dificultad técnica el esfuerzo físico y también, por supuesto, la presión psicológica a la cual están sometidos. La labor consta de un recorrido lineal de 100 metros lo cual pareciera ser no mucho, pero bueno en una condición de arrastre total, con cero visibilidad y con todo el equipamiento encima, se dificulta se dificulta la comunicación, la ubicación en tiempo y espacio y podemos enfrentar una serie de dificultades desde la falla técnica propia del usuario hasta el colapso físico o la pérdida del control en este caso, obtener más del 70% de la exigencia aquí dentro psicológica por la serie de estímulos a los cuales están sometidos obviamente, durante todo el transcurso del ejercicio están siendo monitoreados por, bueno, un sistema de cámaras que nos permiten verlos aún en la oscuridad cámaras térmicas o infrarrojas y la participación activa de un operador técnico en el interior y un instructor que está dentro de ellos en el laberinto para, ante cualquier eventualidad ante cualquier posibilidad de que la persona sufra una lesión abortar la maniobra, corregirla o directamente anularla para que el participante salga y sea atendido por el puesto de control médico Jorge, eso te iba a decir a todo esto se suma el servicio de emergencia permanente aquí en hoy Es una de las condiciones, de los requisitos que nosotros que el sistema exige para que se pueda participar no solamente la concurrencia de cada uno de ellos con un seguro personal de accidentes y una declaración jurada, un apto médico y una serie de estudios que se piden previamente más un conocimiento mínimo básico necesario para la labor que van a realizar no obstante ello, para aumentar, digamos bajar el riesgo de que la persona sufra una lesión cada ejercicio consta de una etapa anterior que es un control médico previo de valores y uno posterior para ver cómo para evaluar cuál es la respuesta física del usuario ante cualquier valor que sea anómalo el servicio médico nos informa y esa persona o es atendida in situ trasladada a un hospital o directamente se le sugiere una serie de estudios que deba hacerse a posteriori impidiéndole, por supuesto, seguir participando eso nos coloca no solamente el equipo y la tecnología que tiene sino la serie de controles que realizamos a la vanguardia de lo que es el entrenamiento de calidad mundial para bomberos Esta es una de las pocas posibilidades que tenemos para probar, para vivenciar lo más similar posible en una situación que nos podemos llegar a encontrar en la vida real como decían los introductores un día como el de hoy podemos tener errores sí, pero tienen que ser los menos posibles ya que no va a correr riesgo en nuestra vida para eso es esta práctica pero más adelante si llegamos a tener una situación real no hay que equivocarse ¿Vos venís de? De Villa del Totoral se va a ver Villa del Totoral ¿Allá no llega esta capacitación? No, este es como un centro que tenemos nosotros a nivel de agrupación y viene como centro acá a la falda entonces nosotros venimos acá para poder hacer la capacitación Flor, ¿tu primera vez en el camión? ¿En el CEMEC? Sí Todo un desafío, ¿no? La verdad que sí ¿Hay un poco de nervios? ¿Están por subir ahora ustedes? ¿Están por subir? No, ¿nervios por ahora no? Sí, bueno, con muchas ganas, obvio Bueno, en esto es fundamental la capacitación Exactamente Más lo que es, por supuesto espacios confinados y la utilización del equipo de respiración Algo que sabemos que se tiene muy en cuenta es la cabeza la mente del bombero en eso y se trabaja mucho en eso también, ¿no? Sí, hay que estar a la hora de hacer las tareas Está, bueno, bien fresco con la cabeza calmo si bien siempre se vive en situaciones de suma de tensión más en estos en este simulador que es un espacio confinado que nos preparamos para eso y bueno para dar lo mejor en el caso real, ¿no? Ustedes vienen de Tanti De Tanti Vombros Voluntarios de Tanti Exacto También el centro responde a la capacitación acá en la falda Exactamente Este es un centro un simulador que es de la nación a nivel nacional y recorre todo el país durante todo el año y se programan capacitaciones para todas las federaciones de la Argentina Indudablemente se lo recomiendan a todos los bomberos, ¿no? Tal cual, sí creo que, bueno no manejo las cifras pero recorre toda la Argentina y va a todas las federaciones bueno, todos los años se va renovando la gente de cada cuartel y hacen la capacitación respectiva en cada federación, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no